Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les quiero decir unas palabras Me acuerdo mucho cuando yo trabajaba, tenía mi empleo y siempre quería tener tiempo libre para mí, para poder hacer cosas que realmente me acusaban y llegó un momento en que sentí que perdía el tiempo ahora con Usky me puedo dar cuenta que yo puedo estar en el lugar que quiera incluso en algunos lugares donde yo siempre había soñado estar o siempre había soñado poder ver o visitar y pues lo padre es que con Usky lo puedes hacer podemos estar aquí en Cancún un día el otro puede estar en Panamá qué sé yo, no tiene límites, puede ser a donde tú quieras incluso nosotros viajamos ahora muchísimo más tiempo muchísimas más veces al año incluso es momento de viajar tres, cuatro veces y estar disfrutando y aparte trabajando ahora, ¿qué empleo te da eso? realmente, esto es una gran oportunidad que sí tienes que mejorar porque puedes venir a mí o sea con tus familiares puedes dedicarle un tiempo a ti a tu bienestar, a tu tranquilidad y quitarte de estar en la jungla de asfalto y venir a lugares como estos por ejemplo, si quieres algo más en la ciudad al conocer un zócalo o un lugar donde siempre has querido ir qué sé yo, a donde quieras lo puedes hacer con esto no tiene la limitante de nada más quedarte en un lugar toda tu vida y de repente hay que dar la vuelta y ver que ya pasaron 20 o 30 años de tu vida que prácticamente los desperdiciaste y que no disfrutaste entonces, le vas a transmitir esto a tus hijos si es que tienes hijos y si es que todavía no los tienes piensa en ello porque es muy importante que tú le puedas transmitir ese estilo de vida que es una nueva forma a tus hijos para que ellos sean libres y no estén esclavizados a un empleo donde todos nosotros alguna vez estuvimos o algunos todavía están entonces, piénsenlo un poquito y si es que lo que ustedes quieren pues acérquense con nosotros y nosotros les vamos a dar todo el apoyo que necesiten muchas gracias y disfruten yáis 2 3 5 5 6 6 6 7 9 Gracias por ver el video.